Muy buenos días. ¿Cómo te va Diana? Bueno, yo soy Marcos Pereira, soy de la ciudad de Victoria, sur de la provincia de Entre Ríos, y bueno, soy cantor y guitarrero, y estamos muy, pero muy contentos de estar en El Pago, después de, en mi caso, de 10 años más o menos que no estaba, encontrarme con tantos amigos, volver a La Paz ha sido muy, muy lindo. Ustedes estuvieron actuando anoche. Estuvimos actuando anoche, sí, y hicimos el segundo tiempo, que fue una guitarreada después de la actuación en el escenario, que creo que fue de lo más lindo. Siempre por ahí esa parte es muy linda, ¿no? La que se vive también posterior al escenario. Sí, totalmente, porque es algo más íntimo, y por ahí lo disfrutamos de cerquita, con los sonidos naturales, que por ahí son los más lindos, ¿no? A ver, vamos a ir por acá. Muy buenos días. Primero que nada le vamos a agradecer al camarógrafo, a Esteban, que nos está haciendo el camarógrafo. Muy buen día Diana, ¿cómo te va? Yo soy Silvio Pereira, hermano de Marcos, percusionista y coro. ¿Estuvieron también anoche? Estuvimos anoche también acompañándolo a Marco, a Octavio. Es un placer compartir por primera vez este escenario hermoso, y compartir el escenario con estos dos monstruos, que es algo increíble. ¿Conocías vos La Paz? ¿Ya habías venido? Ya había venido porque yo antes desfilaba en una agrupación de a caballo, y te estoy hablando hace 20 años atrás más o menos, vine a conocer la ciudad y a desfilar. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. A ver, vamos a seguir por acá y lo dejamos por ahí al más grande para lo último. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú no? Bueno, mi nombre es Juani Cruzado, soy bajista y hago coros con los chicos, con Marquitos. Y bueno, yo soy de Nuevo Yá y estoy viviendo en Victoria ya hace varios años. Y bueno, acompaño a los muchachos en lo que es el bajo, ¿no? Bueno, muy bienvenido a La Paz. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Es la primera vez y un placer enorme, la verdad, estar acá en este festival. El gusto siempre es nuestro, recibirlo. Bueno, y dejamos para último a esta personalidad tan grande que para mí es un honor, un honor poder primero disfrutar su parte artística y después poder hacer una nota. Muy buenos días, nada más y nada menos que Octavio Zuna. Yo te agradezco el concepto, pero no merezco tanto. Simplemente soy uno más, como los chicos. Pero es muy lindo recibir un piropo de esta naturaleza. Y más como una camarógrafa tan linda, ¿no? Bueno, Octavio, ¿los quiere contar un poquito por ahí su trayectoria brevemente? Sí, 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 es extensa, pero lo resumo en pequeñas cosas. Simplemente haciendo las cosas lo mejor posible. Y la suerte de haber compartido escenario con grandes del Chama Mendes, en este caso, como Raúl Larbosa, como Antonio Tarragorroz, con los que estuve muchos años y aprendí mucho con ellos. Y entonces no es tanto la trayectoria en cuanto a tiempo, sino a calidad. Por suerte estuve bien. Yo me acuerdo haber escuchado una charla suya y que estaba aquel señor en el encuentro de costa a costa que llevé. Siempre estaba porque en mi mano derecha y la izquierda también. Me acuerdo que lo dijo ese día. No mentí, no mentí. Esa vez yo llevé mis alumnos. Qué bueno que es acercar a estas cosas a los jóvenes. Me acuerdo que usted les contó que había recorrido parte de Europa, también había estado en Francia. Sí, sí. En Francia estuve unos días porque Barbosa, Laurito tenía un departamento. Cuando terminamos Japón, me dice, usted dijo, vamos a probar en Francia. Porque tenía un amigo, entonces yo le dije, sí, unos días, pero le dije, mira Raúl, vos sos solo, yo tengo tres criaturas y si las cosas no van bien, no tengo derecho a sacrificar la felicidad de mis hijos. Tenés razón, tenés razón, me dijo y volvió solo. Pero me arrepiento, no me arrepiento, pero sé que estuve acertado, sobre todo por lo mucho que quiero a mis hijos. Qué testimonio. Sí, 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 así fue. Entonces me quedé. Bien, primero que nada, yo resalto, rescato la humildad, la humildad. Porque creo que eso es lo que lo hace grande, ¿no? Lo que hace grande a una persona es la humildad. Y en eso se notan ustedes, así que los felicito por eso. Hay un refrán que dice, no porque yo pretendo ser uno de ellos, que los grandes, en todo orden, son humildes. El fanfarrón es aquel que quiere contar la historia de su vida para justificar que es una figura y no llega a ser figura. Entonces, hay que, por naturaleza, ser humilde. No, 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 yo no me propongo ser humilde, si es que lo soy. Porque me nace ser de esta forma. Adoro lo que hago. Y sé que tiene eco mucha parte de lo que hago. Y al recibir el saludo de la gente y la emoción y algunas lágrimas de vez en cuando, justifica, justifica el tiempo perdido. No es perdido haber ocupado tanto tiempo en ello de gustar a la gente. Así que bien. Bueno, yo le agradezco muchísimo que esté aquí en La Paz, que nos visite, que podamos disfrutar de lo que hace. Fundamentalmente disfrutar de estas palabras suyas que nos hacen tanto bien. Y como último, yo le pido algún mensaje por ahí para los jóvenes que están empezando. Yo tengo alumnitos que están empezando en acordeón, en guitarra, o que se están animando a cantar. Pero a veces se desaniman. Entonces, ¿qué mensaje les podemos dejar suyo que es un grande? Hubo un tenor, de los grandes tenores, que se llamó Beniamino Gigli, famoso cantante tremendo. Y un día le preguntaron, ¿cuál era el sacrificio para llegar a eso? Y dijo tres palabras, cuatro. Trabajo, trabajo y más trabajo. Con una gran dosis de paciencia, paciencia y más paciencia. Así se logra la figura totalmente.